En el campo, ya directamente en el terreno, hay un grupo de compatriotas de acá de la zona que se dedican a lo que es el corte de la caña de azúcar. Después que ellos hacen esas labores, viene el levantamiento con una maquinaria que es la jaiba, específicamente que es la que usamos en la zona. Después que se realice ese movimiento con la jaiba, es trasladada hasta el lugar donde está el molino, donde se encuentra el molino, y a través de una zorra, de un tractor, es movilizada hasta allá. Después viene ya lo que es el proceso de molienda, directamente, donde se trae el jugo, y después se convierte ya en el papelón líquido, que es lo que nosotros más sacamos, y también sacamos el papelón y la panela. Esta variedad que se está cortando aquí en este momento, es una variedad, una de las mejores, para lo que significa ya el papelón líquido y la panela. Es una variedad de las cuales estamos expandiendo en la zona. Estamos tratando de que este tipo de caña, en vez de disminuir, expandirla más en la zona, y pensando que dentro de un año, dos años, tengamos una gran cantidad de caña ya de esta misma variedad, sembrada a gran escala. Ahorita, en este momento, poco a poco nos estamos consolidando, ya el Estado nos ha metido mucho la mano en todos los aspectos, ya ahorita estamos tratando de que por nuestros propios recursos, nosotros mismos vamos extendiéndonos en las áreas que sean necesarias, en cuanto a la siembra de caña, en cuanto al equipamiento de los motores de riego. Entonces, vamos poco a poco consolidándonos, darle oportunidad a otro grupo de compatriotas de la comunidad, para que tengan su empleo directo aquí con los trapiches, que es lo que nosotros buscamos en esa parte social, de que es un empleo permanente, es un empleo que no es por tres meses. No, aquí la zafra empieza en enero, y si las condiciones están en octubre y noviembre, que son las épocas que llueve para acá, si las condiciones dan, también volvemos en esa época. Pero es una labor continua, diariamente. Nosotros requerimos de no menos de 8 mil toneladas de caña al año, de acuerdo al proyecto que tenemos con un trapiche, un molino nuevo que estamos montando, se requiere de mucha materia prima. En estos momentos, nosotros yendo poco a poco, dando los pasos allí, dando los pasos regulares, y a pesar de algunas dificultades que a veces tenemos con la maquinaria, pero en estos momentos ya, hemos fundado alrededor de 15 hectáreas ya, podemos meter unas 10 hectáreas ahorita con la semilla que hay, y algo más, porque eso solo da para extenderla más, pero vamos por escala, a medida que pasan los meses, vamos extendiendo más. Nosotros portamos para la escuela, para cualquier cosa, donación, yo he mandado a los personales para limpiar el dispensario, le vamos a tener un médico si Dios quiere, hemos colaborado con las escuelas, cualquier cosa ellos piden una colaboración, nosotros lo colaboramos, entiendes, hasta con el licenciado de cubrarigo, hemos colaborado, en muchas oportunidades, botándoles sucio, y todo, los desperdicios, y todo, hasta el cubrarigo. La labor que nos lleva aquí, es cortar la caña para el trapiche, es muy importante para uno el obrero, porque muchas veces, y aquí, conocerán otras cosas más adelante, que vendrán, como les dije, pues ya hay un nuevo trapiche, que va a empezar a trabajar, que se va a agarrar más, más empleo, porque es más grande, vendrá más papelón para afuera, y tendremos más iniciativas de trabajo, y le damos gracias a la revolución, que esto ha dependido de ellos, tenemos la esperanza, de que esto entre más tiempo, produzca más, que es lo que le estamos haciendo, que es el orgullo para nosotros, porque de aquí, como nuestra familia, el cacerío allí, que es la rinconada, todos dependemos de aquí, muy pocos salen, y si aquí hubiera más empleo, pues menos salieran para afuera, y la revolución, es la que se está en manos de los, de todos aquí, y aquí tenemos, el papelón, sale el melao, y esto lo producen para, como la ceñita, todo eso, y es algo que no tiene química, el pecho es limpio, eso no se le echa nada ahí, eso mismo lo puede ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!